Reportan 19 asesinatos de mujeres en 10 meses. De enero a octubre del presente año, en Hidalgo se han registrado al menos 19 feminicidios, cifra que supera los cometidos en todo 2022, cuando se contabilizaron 12 asesinatos de mujeres en el Estado, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En todo el año pasado, fueron 12 casos los que se registraron, según las cifras de la dependencia federal. Para 2023, junio fue el único mes en que no hubo incidencia del ilícito del fuero común. Febrero, abril, mayo y octubre tuvieron uno cada uno, marzo 2, enero, agosto y septiembre 3 respectivamente, mientras que julio fue el mes con más hechos, pues se reportaron cuatro. De los 19 feminicidios que se han contabilizado, el Secretariado detalló en su reciente actualización que seis se perpetraron con arma de fuego, cinco con arma blanca y ocho con un elemento no especificado en la denuncia. Con información de Luis Godínez.